Jesús le reveló ya el tercer secreto de Fátima. Interesante, el día de San José, ¿no? Día de San José, exacto. Pero dos semanas antes, o sea, siete días antes, perdón, el 12 de marzo, nuestro Señor se le aparece al Padre Pío, ya era sacerdote el Padre Pío, y dice, con qué ingratitud los hombres me pagan mi amor. Mi casa se ha convertido para muchos en un teatro de entretenimiento. También mis ministros, a quienes siempre he mirado con cariño, a quienes he amado como a la niña de mis ojos, comienza a sollozar nuestro Señor. De ellos recibo ingratitud e ignorancia. Veo, hijo mío, a muchos de estos que bajo formas hipócritas me traicionan con sacrílegas comuniones. Eso va a ser una semana antes, día 12 de marzo, y después el 19 de marzo aparece aquí nuevamente al Padre Pío. El Padre Pío cuenta, esto aquí son palabras textuales del Padre Pío. En la mañana del viernes, el viernes 19 de marzo, me encontraba todavía en el lecho cuando se me apareció Jesús. Se hallaba de mala traza y desfigurado, y me mostró una gran multitud de sacerdotes religiosos y seculares, entre los cuales se hallaban varios dignatarios de la Iglesia. De todos ellos, unos estaban celebrando la Santa Misa, otros iban a celebrarla y otros más ya lo habían hecho. La contemplación de Jesús, así angustiado, me causó mucha pena, por lo que quise preguntarle el motivo de tanto sufrimiento. Pero no tuve ninguna respuesta. Silencio. El Padre Pío le preguntó a nuestro Señor, ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan triste? Si eran solo sacerdotes que estaban ahí. Silencio de nuestro Señor. Él miraba a aquellos sacerdotes hasta que, como cansado de hacerlo, retiró la vista y, con gran espanto mío, pude apreciar que dos lágrimas le surcaban las mejillas. Nuestro Señor comienza a llorar viendo a esos sacerdotes. Se alejó de aquellos sacerdotes con expresión de gran disgusto y desprecio, llamándolos Machelai, carniceros en italiano. O sea, esa palabra Machelai que el Padre Amor decía, que el Padre Pío repetía mucho por esa aparición que nuestro Señor les muestra a esos sacerdotes, a los cuales llama de carniceros. ¿Por qué carniceros? No es que carniceros sean un trabajo indigno, al contrario, es un trabajo necesario. Pero así como un carnicero no tiene escrúpulos, digamos, en cortar pedazos de carne, y trabaja con carne, y va aquí, va aquí, va aquí, así algunos sacerdotes no tienen escrúpulos de tratar la carne de Cristo, la Eucaristía, la Santa Misa, como si fuese una carnicería. Carne de vaca. Exacto. Y, o sea, es un sacrilegio enorme. Y nuestro Señor les llama carniceros. Qué expresión más fuerte. Fuertísima. Eso es Jesús que se lo dijo. Y si alguien no se lo cree, pues que discuta con el Padre Pío, porque nosotros estamos aquí leyendo las palabras exactas del Padre Pío. Y vuelto hacia mí, Jesús dijo, Hijo mío, no creas que mi agonía haya durado tres horas. No. Yo estaré en agonía por motivo de las almas más favorecidas por mí hasta el fin del mundo. O sea, esos pecados de carnicería de la Eucaristía. Eso es lo que le hace estar en agonía a nuestro Señor. Qué bárbaro. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormir. Mi alma busca una gotita de compasión humana, pero hay que mal corresponden a mi amor. Lo que más me hace sufrir es que estos, esos ministros, a su indiferencia, añaden el desprecio y la incredulidad. ¿Cuántas veces estuve a punto de acabar con ellos si no hubiesen detenido mi brazo, los ángeles y las almas enamoradas de mi amor? Qué impresionante. Y ahí le dice que le escribe al Padre Espiritual, el Padre Agostino, y le manda esa carta después. Jesús continuó todavía, pero aquello que me dijo, no podré manifestarlo a criatura alguna de este mundo. O sea, le digo otras cosas. Otras cosas le dijo, que eso no lo sabemos. Esta aparición me causó tal dolor en el cuerpo y mayor todavía en el alma, que durante todo el día sentí una gran postración y hubiera creído morirme si el de justicia Jesús no me hubiese sostenido. Impresionante, ¿no? Dios mío, qué impresionante. No, realmente. Una palabrita ahí que impactó mucho, no sé. ¿Cómo decía él que Jesús viene buscando, uno podría pensar, la fidelidad de los suyos, la perseverancia de los suyos, la fortaleza? No, lo que viene buscando es la compasión. La gotita de amor, ¿no? Una gotita de amor de los suyos. Sí. O sea, es una cosa que uno diría, lo mínimo que se le puede dar a nuestro Señor. O sea, que un Dios necesite compasión de sus criaturas. Qué misterio sublime. Pero es eso lo que Dios viene buscando en reparación de tantos ultrajes. Dios mío, realmente impresionante. Es bueno que quiera grabado para poder oír y volver a escuchar estas palabras. Y, pues bueno, que si no hayas para nuestro crecimiento. Pero bueno, Padre, tienes temas, cosas. Yo lo veo ahí muy bien. No sé si dará tiempo, hermano. Lo hemos prometido en el comienzo, pero junto con este mensaje del Padre Pío, o sea, esta unión entera del sufrimiento del Padre Pío de los estigmas que él sufría por la Virgen como reparación por los pecados de la humanidad, especialmente dentro de la iglesia. Y también esta visión que él tuvo, en la cual nuestro Señor llama a esos ministros, que seguramente sería del futuro, los llama de carniceros. Pero además quedó claro, digamos, que el Padre Pío, según el Padre Amort, él conocía el tercer secreto de Fátima, él habló sobre eso, él se ofreció por eso, él se ofreció como reparación. Y además, el tercer secreto, todo indica que habla, el Zabalo lo dice aquí, inclusive, que encontró después un trecho en un lugar, sería un poco muy largo de explicar, pero ahora habla que todo indica que el tercer secreto habla sobre la apostasía de la iglesia y también sobre los castigos que vendrán. Y eso ya en la segunda parte ya hablaba. Y el Padre Pío tuvo profecías muy fuertes sobre los castigos que vendrían. ¿Usted nos puede contar un poco de eso? Sí, esto aquí, el archivo está en portugués, y voy a intentar traducirlo aquí, pero creo que conseguiré. Dice nuestro Señor al Padre Pío en junio de 1962. Próxima está la hora de mi venida, pero yo tendré compasión del mundo. Un castigo espantoso dará próximamente testimonio de mi poder. Los ángeles serán los ejecutores de este castigo y ya están dispuestos con sus espadas afiladas. Se encargarán ellos de aniquilar en mis revelaciones. Impresionante. Y esto relaciona, segunda parte del secreto, varias naciones serán aniquiladas. Huracanes de fuego se formarán en las nubes, extendiéndose tempestades sobre la tierra. Vendrá una lluvia de fuego sin interrupción, comenzando en una noche muy fría. Entre tanto, dará Dios a conocer a la humanidad que Él es el Rey de la creación. Lluvia de fuego, recordando también esa lluvia de fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Exacto. También a cuantos pecados que hoy en día se cometió. Y aquí palabras de nuestro Señor. Aquellos que esperan, esperen en mí y crean en mis palabras no deberán tener miedo de mí porque yo no los abandonaré ni tampoco a los que propagaren mi mensaje. Aquellos que estén en estado de gracia y busquen la protección de mi madre, María, no sufrirán prejuicio alguno. Impresionante. Les daré las señales y aviso previo a fin de que estén preparados para esta terrible probación. La noche será muy fría, rugirá el viento, poco después oiréis trombones. Entonces deberéis cerrar todas las puertas y ventanas. No hablaréis a nadie que se encuentre fuera de vuestra casa. Os arrodillaréis delante de un crucifijo. Os arrepentiréis de vuestros pecados pidiendo la protección de mi madre. No miréis para afuera durante el terremoto pues la ira de mi padre es santa. Eso hace recordar Sodoma y Gomorra, que las personas que miraban para atrás se convertirían en estatua de sal como le pasó a Sara, la esposa de él. Fue a ver por curiosidad o por nostalgia de su pasado, en el fondo de los pecados que vivía, se quedó en estatua de sal. Aquí también ese día el castigo que nadie mire para afuera. Aquellos que no hagan caso de este aviso morirán instantáneamente. El viento vendrá trayendo gases venenosos que se esparcirán por toda la tierra. Aquellos que sufran y mueran inocentemente serán mártires y habitarán en mi reino. Se imaginará el triunfo de Satanás, pero al cabo de tres noches terminarán los terremotos y en el día siguiente brillará el sol. Los ángeles del cielo vendrán a traer consigo para la tierra el espíritu de paz y un sentimiento inmenso de gratitud transbordará de aquellos que sobrevivan a ese terrible juicio de Dios. Este es el castigo que desde el principio de la creación Dios tiene preparado para probar a la tierra. Y continúa, pero ya estamos en el lugar y no nos pasamos bien. Pero es impresionante. Y al mismo tiempo se ve padre esos dos aspectos de castigo inminente terrible, catástrofes de asustar a cualquiera. Y por otro lado el mensaje de esperanza. Aquellos que estén en gracia que sean devotos de mi madre no sufrirán mal alguno. Exacto. Y dice aquí si por acaso el plan de Dios sea morir como nosotros morimos en cualquier momento esos que estén en gracia y hayan seguido el consejo de su madre y pidió la protección de su madre y la de él ellos morirán como mártires inocentemente y estarán en mi reino por toda la eternidad. O sea en el fondo venga lo que venga nosotros lo que importa es estar con María estar con Jesús y hacer penitencia como la Virgen nos pidió rezar el rosario podemos estar tranquilos estar súper tranquilos a una catástrofe va a venir a la apostasía de la iglesia tenemos que verlo de frente es verdad pero lo que nos toca a nosotros nosotros desde que estemos con Dios y con la Virgen estemos aliados unidos a ellos no nos va a pasar nada no nos va a pasar nada nuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos exacto y obedecer a la voz de nuestra madre que nos dijo eso en Fátima y a la voz de Jesús que le dijo todo eso al Padre Pío y lindo también Padre que ahí mencione y con esto ya ya vamos cerrando que Dios se iba a encargar de avisar a los suyos de que esto vendría sí entonces vemos también cuando venga vamos a ser avisados exactamente por tanto pues bueno valga esto ya como cierre cierre exactamente del programa del programa